¿Estás grabando? Me pira una cabaña en medio de la nada y si no hay cobertura mejor. ¿Te tienes al chill? ¡Felcia! ¿Qué ha pasado? Creo que estabas pensando que quizá no estoy tan mal porque te hago reír. Te quiero demostrar que sigo siendo el mismo chico del que te enamoraste, ¿vale? Si nos pagamos en un mes, tenemos que irnos. ¿Y qué vamos a hacer? Dice tu curre algo que no sea tragar un banco. ¿Hacerte fotos en bolas? Es Navidad. Y en Navidad los milagros se cumplen. ¡Vamos! ¡Vamos!